Música Pasó el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró viviendo en cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y otra vez lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo un enco de... En tu movida el arco iris se reflejó y el amor floras en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar Ese desierto te transformará Un paraíso es lo que pronto será Padre Tu corazón, la magia y el amor Son verdad ¡Fuerte el aplauso!